Duros conceptos de Luisa María Calderón, luego del primer año de ejercicio como titular del Ejecutivo de Silvana Aureoles. Dice que el evento celebrado el domingo 18 de septiembre en el Palacio de Gobierno, no fue un informe, sino fue un acto de campaña, que el informe lo entregó el 15 de septiembre en el Congreso, pero cumplió con su obligación constitucional y luego le pone una, escúchela, es la voz de Luisa María Calderón. Bueno, el de ayer no fue un informe, fue un acto de campaña, el informe se entregó en el Congreso del Estado, que es a quien debe entregársele, los diputados son quienes revisan la tarea del gobernador y yo estuve en ese acto de entrega formal del primer informe del gobernador Silvana Aureoles a la Cámara de los Diputados. Lo de ayer fue otra fiesta. Sin embargo, sí creo que, en términos generales, un Estado no puede paralizarse, de tal manera que no podría declarar en cero todos, todo, ¿no? Sí que están haciendo algunas aulas, sí que están haciendo algún internet, pero respecto de las promesas de campaña no hay una sola cumplida, ¿no? Dijo que en un año tendría como las más seguras a las ciudades de Morelia, Zamora y Lázaro Cárdenas y Uruapan y resulta que, al contrario, Zamora es hoy la ciudad más violenta del país. Toda esa franja es brutalmente peligrosa y esa oferta de campaña no está cumplida. O sea, las finanzas, él habla de tres ejes que son sus prioridades. De hecho, hizo énfasis en su entrega del informe. El diputado Sigala hizo énfasis en esas tres líneas como los ejes principales de gobierno de Silvano, a los que estaba ocupado, las finanzas sanas, la seguridad y la educación de calidad. No hay finanzas sanas, hay un endeudamiento bárbaro, ya pasó de los 10 mil millones de pesos, sigue haciéndolo en gasto corriente. No hay seguridad, los números no mienten, ha aumentado la inseguridad en todos los rubros y no hay una educación de calidad. Ni siquiera se ha resuelto el tema de la educación. Y en este tema yo debería reconocer el esfuerzo que está haciendo, pero también ahí gobernación mete la mano cuando le da la gana y suelta cuando le da la gana. Entiendo, por ejemplo, que en esta dinámica de quitarle el control de los cheques al liderazgo elitista de la CENTE empezó a meter en, a bancarizar a los trabajadores. Y cuando estaba logrando bancarizarlo, porque pues si ya no tiene tu cheque líder, pues tú decides si vas a la marcha o no. Tú te fijas si hay incentivos económicos en tu tarjeta de débito o no. Así que, siendo un tema muy técnico, tenía un objetivo de eficientar y de quitarle el control a la CENTE. Sin embargo, a partir de Nochislán, la Secretaría de Gobernación pierde ese espacio de maniobra y jala otra vez a los de la CENTE, les ofrece cosas. Por cierto, Miranda hace una enésima minuta y ofrece cosas, se compromete a ellas y manda que el Estado la resuelva. Por ejemplo, es cierto que ya no hay pase automático a una plaza, pero están becados. Hace tres años que los están becando los maestros que salen de las normales. Y ese fue otro ofrecimiento de la Secretaría de Gobernación de Miranda. Entonces, habla de una excelente coordinación con la federación. Y creo que la federación en el ámbito educativo está obstaculizando la posibilidad de resolverlo. En esos tres rubros a los que se comprometió, no hay un solo cumplimiento.